Música 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 Hey muy buenas a todos chicos yo soy MasterGamer y bueno aquí les traigo un nuevo video que esta vez es Metro Zero Mission como les había prometido y bueno vamos a comenzar de una vez para no hacer tan largo esto y bueno vamos a a jugar hasta que sea el segundo a lo mejor hasta el primero bueno el primero esta muy cortito sabes bueno para los que no sepan seamos es una mujer pero para los que no sepan solo para ellos y bueno aquí conseguimos dar el artefacto que necesitamos para ir a la siguiente zona aquí solo tenemos que bajar hacia abajo así y bueno ok nos vamos así y nos las vamos supongo que la verdad entretiene mucho chicos al menos a mi si joder me voy a subir a esto esto con nada ok joder a 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 joder ok vamos aquí para conseguir la el lugar donde tenemos que ir no que es hacia ese punto que gracias a que tengo este juego en emulador lo puedo dejar donde yo quiera así que no era problema ya y vamonos vamonos bueno aquí esta el primer save point vamos a usarlo nomas vamos para que vean como se hace el save antes hay un chido el save antes por cierto el anterior video fue una catástrofe llegue al al monte ese ya para el siguiente video ya lo tendrán ahí pero no se que quieran mas si este juego oye colmando una sencilla es muy difícil de jugar este juego ahhh demonios no es que la verdad nunca me acostume muy bien los controles este juego ni colmando ni nada tío ni colmando ni sinmando tío no puede nadie esta medio de complicado esta y vamos hacia aca y aqui rompemos este pedazo pero como no tenemos unas balas que necesitamos joder casi me la aplicas a la rostrida agarramos agarramos su potencia bueno aqui conseguimos las balas y vamos por aca en las balas super épicas que necesitamos para que pongamos el juego y que pues la verdad no se hace mas daño yo diria que si acá las balas que las tenemos que romper long B osea disparo largo eso si eso si te desea traducirlo los demas si ni idea el B se puede usar asi para disparar a esos es super efectivo es super efectivo contra todo pero me gusta pues obviamente hay mejores balas en este juego la mejor es la de hielo si se preguntan y hay muchos tipos de granadas ok por aqui no y vamos por aqui y como pueden ver aqui no podemos pasar aun eso basicamente es hasta el final bueno el final al menos de esta zona porque en este juego solo hay dos zonas si se que el juego parece corto pero no es nada corto joder que soy muy malo con los controles ok aqui aqui ya me acordaba que esta salia joder no se puede matarlo sin que el memo tenen ahi esta este video va a ser cortito chicos ya que esta vez si hablo en serio aunque no tengo mucho tiempo aqui ya es muy tarde al menos que haga un corte y mañana le sigo sabes osea como un corte de hoy a mañana y ah joder oh no es que hay en épico y vamos por aca ah no que por aca ya venimos jajaja soy tan pro tan pro que se me olvida que tenemos que ir ahi reventar eso es por aca y entrar para enfrentarnos con lo que seria si mal no aun no pensaba que ya nos íbamos a enfrentar el primero boss pero al parecer aun no y vamos y vamos y vamos y vamos y vamos a ver a ver a ver aqui nos necesitamos a nuestro primer boss que nos tenemos que largar antes de que ah joder nos maten porque necesitamos ese proyectil para matar a el primero el misil tank igual no se igual no se si lo puedo matarme joder y aqui es mas facil usarlos ok eso es con una bomba pero no de este tipo es de una bomba que uuuh nos dan luego que vamos a abrir el misil tank y despues del primer boss lo vamos a dejar a joder vamos a que si mal no lo podemos hacer con esto esta uuuh joder tío no ahora y se fue el primer boss volvemos a entrar de nuevo para matarlo pero 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 bueno vamos que lo queria dejar después del primer boss pero bueno mini boss y bueno ya los enemigos nos pueden dar misiles miopes miopedos monstruos que nos ayudan a rellenar nuestro tanque de misiles y ya esta completamente lleno pero no podemos mejorar despues chicos para los que me han jugado del juego y se lo que han descargar eeeem posiblemente deje el link de abajo de la sección les dejaria el link de del emulador pero la verdad es que no se Y acá había otro Y sonidos, sonidos Si no los matan, los colegas los persiguen Pero es fácil de destruir Solo disparen como unos locos Ok, vamos entonces Que esas cosas se me peguen Y aquí Está otro de estos Que abre también la maldita ¡Ah, joder! Para matarme Ahí están mis filitos Así que conseguimos cosas Con este tipo Ahí está otro Poder Bueno, carísima A ver si me da un poquito de vida Su madre Ahí está Lo derrotamos Y nos da Unas cositas El Charity Beam Por fin Lo que quería Que lo que hace es que si mantenemos presión El botón con el que disparamos Pues lo cargan Ok, no, 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 no La vida no, la vida no Bueno Agarramos un poquito Y esto aquí era Ajá Sí, era para Un pedazo de vida más Joder, no sé por qué he hecho eso Aunque lo he planeado para disparar hacia arriba Pero me equivoqué el botón Le envío de ponerme Al botón L La primera y el botón R Es con el que se activan las bombas Joder O sea Por lo que se dice lo mismo Pero me dice Esta vez no estuve tan Retrasado con los controles Que ya ven Que es un defecto mío Que ya me retraso con los controles Si algún día tengo capturadora Chicos Quisiera subir Super Meat Boy ¿Qué es el tipo de juego? A ver Que ya quiero guardar Que aquí no era La parte de abajo Creo Si no pues lo dejo Con un save A ver aquí M Ah, no Ok, vamos a ver Donde era el save Ok Ahí está el save Telebolado Ok Ahí lo vamos a dejar Ya sé que Esto no es un medio Muy largo Pero es lo único Que puedo traerlo Porque la verdad Estoy muy ocupado Últimamente Muy, muy ocupado Vamos A tomar Por culo Ok Y vamos por aquí Y matamos A todo lo que se me va Ahí Como todo Y vamos a hacer un save Yo diría que aquí lo dejamos Chicos Nos vemos En un nuevo video La próxima semana Y si no es el domingo Porque creo que el domingo Voy a estar libre Y a lo mejor el domingo Puedo subir otro video Así que Nos vemos chicos Aquí me despido yo Perdón por el video tan corto Pero es que no tengo mucho tiempo Así que Bye, bye Bye